Fútbol Mundial Express te trae lo mejor del fútbol mundial Eden Hazard es de cristal Soy Carlos Torres Bujanda Y esto es lo mejor de fútbol mundial Si, el belga, el jugador oriundo de Bélgica Orgullo de Flandes también Bueno pues, con el Real Madrid no le digo de lo mejor Y por decimoprimera ocasión Si, decimoprimera ocasión, once veces Se ha lesionado una vez más Esto desde el pasado juego de Real Madrid En la jornada anterior de la Liga en España Y bueno, no estuvo para jugar con el equipo de los Meringues En contra del Atalanta Al cual superaron fácilmente por marcador 3 goles contra 1 En la vuelta de los octavos de final de la Champions League El equipo del Real Madrid se calificó a la siguiente fase de la Champions Sin Eden Hazard Y bien, con esto se está colmando la paciencia Del entrenador francés Sin Eden Zidane Quien no sabe, así lo dijo Que está pasando con Hazard Que nomás no da una con el Madrid Luego de haber sido considerado Uno de los mejores jugadores del mundo Para esta y más información Visita nuestro sitio web FútbolMundial.com Hasta la próxima No te olvides de seguir Fútbol Mundial En Facebook, Instagram y Twitter